El IBEX 35 modera las ganancias al mediodía, se anota un 0,80% y se encuentra en los 8.750 puntos. Y es que el precio del petróleo también ha moderado esa subida. Se anota un leve 0,08% y pierde el nivel de los 49 dólares. El barril cotiza a 48,80 centavos. Si la bolsa española consigue terminar la semana en positivo, moderaría sus pérdidas anuales al 8,5% porcentual, mientras en el viejo continente encontramos a la bolsa de Londres, liderando las ganancias con un 1,30%, le sigue en París y Frankfurt con un 0,90%. Dentro del selectivo se mantiene ArcelorMittal a la cabeza de las ganancias, con más de un 2%, le sigue Repsol con un 1,60% y en el lado contrario encontramos a Bankia e IAG que pierden más de un punto porcentual. Por último, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española sigue bajando y se encuentra en los 139 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.